¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos encontremos un día más. ¿Qué les parece para el día de hoy un chop sui de pollo? Sí, una de las comidas preferidas de todos nosotros, los ticos del chop sui, ¿verdad? Así que me gusta hacérselos de diferentes maneras. Hoy vamos a hacer este pollo muy sabroso. Vamos a iniciar. Aquí tengo dos pechugas de pollo que compré en Cristal Supermercado. Están bien fresquitas. Les eliminamos la piel, las cortamos en tiras gruesas y ahora las vamos a condimentar con lo siguiente. Vean, tengo salsa de soya, tengo mostaza, tengo ajo y tengo jugo de limón. Vamos a ponerles por ahora dos cucharadas de salsa de soya, aunque durante la preparación del chop sui vamos a utilizarla más, ¿verdad? Ahora, ponemos dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de mostaza, tenemos también el ajo, vamos a poner dos cucharadas de ajo picado. Y ahora, el cubo de limón. Le vamos a poner una cucharada más o menos. Muy bien. Con este rico condimento dejamos las pechugas, preferiblemente, si ustedes tienen pensado hacerlo para el marzo de mañana, ojalá que desde hoy en la noche lo puedan dejar lista las pechugas, sino pues por lo menos unas dos horas antes, ¿verdad? Para que se tomen muy bien estos sabores, siempre guardándolos en refrigeración después de condimentadas. Ahora sí. Primer paso listo. Por este otro lado tengo el jengibre fresco, que también lo consigo en Cristal Supermercado. Y partí unas tajaditas, ¿ven? Unas tajaditas que son dos, cuatro, seis, ocho, unas diez tajaditas de jengibre fresco. Entonces aquí tengo, puede ser un wok o una olla, con lo que ustedes tengan, más fácil de utilizar. Ponemos por ahora una cucharada, la calentamos, y vamos a saltear estas diez tajaditas de jengibre. Uno de los principios de este chapsuí, que nos va a comenzar a desarrollar muchos sabores diferentes. Ponemos las diez tajaditas, y de una vez voy a rallarle cáscara de limón. Del mismo limón que utilizamos para condimentar las pechugas, aquí le rallamos una cucharadita más o menos. Ahora, esto lo vamos a dejar que comience a soltar los aromas. Nos damos cuenta que ya está cuando comenzamos a sentir ese aroma de jengibre y limón en el ambiente, es el momento de comenzar a agregar los otros ingredientes. Delicioso. Vamos a tener también zanahoria, tenemos cebolla, tengo apio, tengo brócoli, entre otros ingredientes, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es sellar las tiritas de pollo acá, en varios tantos, vamos apartando. Vamos a saltear, mejor dicho, ¿verdad? Entonces tiene que estar bien caliente esto. Lo voy a esperar un momentito, que esté bien doradito. Vamos si quieren, mientras tanto, a la pizca de motivación. Apunta hacia la luna, aun cuando falles, aterrecerás entre las estrellas. Bueno, ahora sí, esas tajaditas de jengibre las dejamos aquí para que sigan aromatizando nuestro chop suey. Y vamos a comenzar con las tiritas de pollo, como les dije, sellándolas o salteándolas y vamos apartando. En este wok, es muy fácil, porque tan solo les voy apartando a un lado y no hay problema. Si ustedes no tienen uno parecido, o el de ustedes no les permite hacer esto, lo que hacen es que lo patan en un plato, ¿verdad? Hay que estar bien caliente el aceite, para que tan solo salteemos las tiritas de pollo. Y vamos a apartar. Si quieren también, ya apartan las tajaditas de jengibre, porque ya están bien doradas. Recuerden que son dos pechugas de pollo lo que estamos usando. Bueno, ahora sí, ya tenemos todo el pollo salteado, como lo ven, yo lo puse alrededor. Entonces, vean, por acá tenemos dos tazas de zanahoria cortada en juliana, tres tazas de zanahoria en tiritas, tengo una taza de apio cortado sesgado, que vamos a ponerlo en el centro, para ir salteando esos vegetales. Yo lo voy a hacer en este momento, ponemos las dos tazas de cebolla, las tres tazas de zanahoria, aquí van todos los vegetales en el centro. Y el apio, lo que no estoy poniendo es el brócoli, porque el brócoli se cocina muy rápido, prefiero ponerlo ya casi al final, una taza de apio. Cortado en sesgado. Me voy a quedar salteando estos vegetales, un momentito, nos vamos a la pausa y ya casi regresamos. Si presenta, duelo, problemas de pareja, Asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Viajeros del Sur te invita a vivir una experiencia única, con la maravillosa excursión a Europa Mediterránea 2016, visitando España, Italia, Eslovenia, Croacia, Rumanía, Bulgaria, Turquía, las Islas Griegas, Grecia y Atenas. No te lo podés perder. Para más información, podés llamar al 22-53-2433 o al 25-1805-79. Este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología, que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con seis fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 22-22-2202. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y de muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 24-41-45-45 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Quiero hacerles una recomendación muy especial. Sapore Tractoría. Es un ricón de Italia en San José. Deliciosa comida italiana. Están ubicados en la avenida Segunda de la Plaza de la Democracia, 75 metros al oeste. Vean las delicias. De ese gusto visitando este restaurante. Pueden llamar al 22-22-8906. Tienen también música en vivo. Recuerden, Sapore Tractoría. Un ricón de Italia en San José. En Cristal Supermercado también piensan en nuestras mascotas. Vean qué cosas tan lindas nos ofrecen. Tienen estos collares para la mascota. También el cobertor para el asiento del carro. Entre muchos otros productos más. Visiten el área de mascotas de Cristal Supermercado y de ese gusto con todas las cosas que tienen a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado se encuentra en Plaza Cristal que está de la Pops Curridabat, 600 metros al sur. Amigos, quiero recomendarles los laboratorios Laviclin. Tienen 40 años ya de estar a nuestro servicio. Mantienen ese excelente nombre dentro del Cuerpo Médico Nacional. Laviclin tiene diferentes sucursales en el este, en el oeste, en el centro de San José y otra en Huacas, en Guanacaste. Por eso les recomiendo laboratorios Laviclin donde cuentan con control de calidad interno y externo que garantizan la exactitud de los resultados de sus exámenes. Bueno, continuamos con nuestro choppillo de pollo. Recuerden que habíamos dejado los vegetales que están por acá, ya están salteados. Entonces, ahora vean, hacemos aquí como un huequito. Tenemos el pollo, tenemos los vegetales, hacemos un huequito en el centro, en el cual vamos a poner 4 tazas de caldo de pollo con 2 cucharadas de vinagre, 4 cucharadas de azúcar moreno para darle un toquecito dulce que va a quedar de lo mejor y vamos a ponerle por ahora 2 cucharadas de fécula. Voy a poner aquí un poquito para poder disolver aquí la fécula, 2 cucharadas de fécula. Mezclamos. Nada más voy a dejar que comience a hervir. Cuando comience a hervir eso que pusimos en el centro, ya podemos mezclar todo para comenzar a agregar otros ingredientes más. Por acá tengo el brócoli, que es un brócoli pequeño entero, vean que rico. Y como siempre les recomiendo, los tallitos de brócoli también los usamos. Aquí están. Quizás no todos, pero si una parte le da muy buen sabor al chop sui, y además los estamos aprovechando, ¿verdad? Claro que a eso le faltan muchos otros ingredientes más, pero es para que vayan poco a poco. Vean como que ya comenzó a hervir en el centro. Entonces ahora sí puedo mezclar todo. Vegetales con pollo. Para comenzar a agregar otros ingredientes más. Por supuesto que vamos a poner más salsa de soya. Se pone al inicio, en el medio, y siempre se lleva a la mesa por si alguien le quiere poner más, ¿verdad? Vamos a poner por ahora cuatro cucharadas más. Recuerden que le pusimos dos al pollo, al condimentarlo. Y aquí ponemos cuatro más. Y aquí ponemos cuatro más. Y ahí van cogiendo ese color tan característico del chop sui. Tenemos que esperar que comience a hervir, así que si les parece vamos a nuestra idea útil con Banca Cristal. Banca Cristal nos facilita nuestro trabajo con estas ideas útiles. Hoy quiero compartirles una idea para mantener los cepillos de dientes en el lavatorio de una forma muy higiénica y muy práctica. y es ponerlos con prensas de ropa, las prensas que utilizamos para guindar la ropa al sol. Vean que bien. Los ponemos así, los prensamos y vean cómo quedan. Se sostienen en el aire. Muy bien. De una forma muy higiénica y muy práctica. ¿Qué les parece? Una idea más de Banca Cristal. Recuerden, Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211. 1122. Vean la delicia. Como está hirviendo ya esta salsa. Está deliciosa. Aquí voy a poner el brócoli. Este chopstick se debería llamar chopstick de pollo y brócoli, porque tiene bastante brócoli. Es importante para nuestra salud. Ponemos también los tallos de brócoli. Y aquí voy a poner el brócoli. Y esperamos nada más que el brócoli cambie de color para agregar el chopstick. Y otros ingredientes más que por supuesto nos falta. El aceite de ajonjolí, que también lo consiguen en Cristal Supermercado. Una semillita de ajonjolí. Vamos a salpimentar también, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, ahora sí, ya comenzó a hervir parejito. Entonces vamos a poner el chopstick. Aquí lo tenemos ya hervido. Lo pasamos, como les dije, tres minutos en agua hirviendo. Nada más lo dejamos hervir tres minutos y listo, ¿verdad? Ese chopstick lo compré también en Cristal Supermercado. Bueno, ustedes saben que yo todas las compras las hago ahí. Todos los productos orientales tienen una gran sección. En Cristal Supermercado encontramos de todo y a magníficos precios. Casualmente cuando me preguntan tanto por el aceite de ajonjolí o el aceite de sésamo, hay de diferentes marcas, de diferentes precios. Todos, todos muy, muy sabrosos. Ahora sí, tiempo de mezclarlo. Con la salsita. Y aquí comenzamos a rectificar sabores. Lo primero que ustedes van a ver es que le falta salsa de soya. Porque realmente cuatro cucharadas que le pusimos y dos al pollo es poco para esta cantidad. Recuerden que son 400 gramos que estamos usando de chopstick, ¿verdad? Entonces le voy a poner de una vez otras cuatro cucharadas. Claro que ustedes pueden hacer la mitad de la receta, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que a veces dicen, ¡Uy, es que no somos tantos en la casa! Eso me queda como para toda la semana. Entonces no importa, hacen la mitad sin ningún problema. Por supuesto nos falta también el aceite de sésamo, entre otras cositas. Pero eso lo hacemos mejor al regresar. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. El duelo y perder a un ser querido es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. Por eso es muy importante que usted hable sobre la muerte, converse, hable sobre esa persona que ya se fue. Acepte sus sentimientos, expréselos, converse, recuerde que es sobre todo muy importante, no tenga miedo de compartirlo. Y si alguien le dice, ¡Ay, ya no llore más! No, exprésese. Todo tiene un tiempo y el duelo tiene un proceso. Celebre la vida de su ser querido. Si bien es cierto ya no los tenemos aquí a nuestro lado, no significa que no podamos compartir esos recuerdos con quienes sí están aquí. Si, trate de buscar ayuda, el apoyo psicológico le podría ayudar a desarrollar resiliencia y a buscar estrategias para superar esa tristeza. Acepte que es un proceso y que todo tiene su tiempo. Tal vez es muy rápido y usted acaba de perder a esa persona, pero más o menos después del primer mes, ojalá usted pueda buscar ese apoyo. Yo con mucho gusto le puedo ayudar, puede sacar una cita al 8377-8220 o visite mi página web que está este tema también y que tal vez le pueda ayudar. Viajeros del Sur te invita a descubrir las maravillas que tiene Europa para vos visitando 15 hermosos países. Salida el próximo 18 de octubre. Podrás conocer Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, entre muchos otros más. Para más información puedes llamar al 22 53 24 33 o al 25 18 05 79. No dejes pasar esta oportunidad. Quiero contarles que estuve en Tips y encontré cosas lindísimas, como siempre se están renovando, vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras, en los colores vivos que tanto nos gustan. Este es uno de mis preferidos, son medidas de tazas. Entonces digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz, tan solo saco dos cucharones de esta del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza, en los colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir. Estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden, todo lo consiguen en Tips. Recuerden que en Tips siempre son originales. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Viajero del Sur lo invita a visitar Parritaco, la parrillada argentina en Pinares de Curridabat, 200 metros al este de la BMW, carretera Viaja Tres Ríos, donde le ofrecerán batidos 100% naturales y nutritivos. Variedad en ensaladas, cafés, postres, la mejor carne a la parrilla y nuestras famosas empanadas argentinas. Entre muchísimas delicias más. Tienen amplio parqueo y una atención exclusiva para usted. Pueden llamar al 2100-3259 o bien buscarlos en Facebook, Parritaco. Bueno, ahora sí, vean la delicia, cómo está nuestro Chopsui. Vamos a darle los últimos toquecitos importantísimos. Como les decía, el aceite de ajonjolí. No nos puede faltar. Me da mucha risa porque ya en los cursos ya todos los alumnos están acostumbrados al aceite de ajonjolí. Aunque ahora estamos con queques. Casualmente, este sábado tenemos queques número 2, que no es necesario que lleguen el número 1. Pueden después ponerse el día. Son queques ilustres. Así que, si alguien quiere participar en los cursos, recuerden llamar al 2225-4050. Creo que ya este sábado está completo el cupo, pero no se preocupen porque abrimos otros cupos. Puede ser el viernes que estemos abriendo otro. 2225-4050. Ustedes estuvieron viendo el otro día, qué lindo, ¿verdad? Como lo pasamos, todo lo que aprendemos, todo lo que disfrutamos. Ahora, 4 cucharadas le puse aceite de ajonjolí. Sal no lo voy a poner porque con la salsa de soya quedó perfecta. Así le voy a poner, ¿saben qué? Un poquito de pimienta, que me gusta. Pimienta negra, recién molida. Y ya es opcionada que le pongan o semillas de marañón o semillas de ajonjolí. Lo que prefieran. Eso sí lo ponemos en el momento de servir. Está perfecto ya. Quiero mostrarles ahora por acá. ¿Van qué lindas estas tazancitas también? Les conté que en Cristal Supermercado han llegado muchas cosas para el hogar. Para la cocina. ¿Ven qué belleza? Esos tazoncitos, los colores, ¿verdad? Esos colores bien vivos que tanto nos gustan. Y los venden individuales. Los colores que ustedes quieran. Yo voy a usar, por supuesto, que el naranja. Para servir una porción. Les recuerdo que en Cristal Supermercado está en Plaza Cristal, ¿verdad? Que está de la Pops de Curie Abad. 300 metros al sur aproximadamente. Bueno, de esta cantidad de chopstick van a tener como... Que podrían ser unas 8 porciones o más. Si les parece ahora, vamos casualmente a Cristal Supermercado que nos presenta la lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestro chopstick de pollo necesitamos 2 pechugas de pollo, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de mostaza, 2 cucharadas de ajo picado y 1 cucharada de jugo de limón. Esto es para condimentar el pollo. Luego sería 1 cucharada de aceite, 10 tajaditas de jengibre fresco, tajaditas delgadas, 1 cucharadita de ralladura de cáscara de limón, 2 tazas de cebolla, 3 tazas de zanahoria, 1 taza de apio, 4 tazas de caldo de pollo, 2 cucharadas de vinagre, 4 cucharadas de azúcar moreno, 2 cucharadas de fécula de maíz, 4 cucharadas de salsa de soya, 1 brócoli, 400 gramos de pasta de chopstick, 4 cucharadas más de salsa de soya o al gusto, 4 cucharadas de aceite de ajonjolí y media cucharadita de pimienta negra. Cristal Supermercado, de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. ¿Qué les parece si hacemos ahora el resumen de la receta? Primero condimentamos 2 pechugas de pollo sin piel cortadas en tiritas gruesas, con 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de mostaza, 2 cucharadas de ajo picado, 1 cucharada de jugo de limón y así la dejamos por lo menos unas 2 horas. Luego en un wok o bien en una olla extendida, pusimos una cucharada de aceite y ahí salteamos 10 tajaditas delgadas de jengibre fresco, con una cucharadita de ralladura de cáscara de limón. Luego pusimos las tiritas de pollo, las fuimos salteando y las fuimos apartando, a los lados del wok o a los lados de la olla. Pusimos entonces en el centro 2 tazas de cebolla cortada en juliana, con 3 tazas de cebolla en tiritas y una taza de apio cortado en sasgado. Salteamos unos minutitos, luego hicimos un hoyito en el centro y pusimos mezclado 4 tazas de caldo de pollo, con 2 cucharadas de vinagre, con 4 cucharadas de azúcar moreno y 2 cucharadas de fécula de maíz. Eso lo pusimos en el centro. Al hervir mezclamos todo, los vegetales, el pollo y esa salsita. Dejamos hervir de nuevo para agregar 4 cucharadas más de salsa de soya. Después pusimos un brócoli en florcitas, también el tallo del brócoli cortado en trocitos. Agregamos 400 gramos de pasta de chop sui previamente hervida, recuerden que tan solo se hierve por 3 minutos. Mezclamos muy bien, vamos a poner más salsa de soya al gusto dependiendo de la marca que ustedes estén utilizando, pueden ser 4 cucharadas más o hasta más cantidad. Pusimos también 4 cucharadas de aceite de ajonjolí, media cucharadita de pimienta negra y así tenemos nuestro delicioso chop sui de pollo, recuerden que alcanza aproximadamente para 8 porciones. Aquí le ponemos un poquito más de caldito para que lo vean bien rico. Bueno amigos, y así finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden que estamos todos los días en Expert TV, canal 33, en nuestros 3 horarios, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada. Cuéntenle a sus amigos porque recuerden que todas las cableras lo tienen, tal vez si no han logrado conseguir en qué canal están, pueden llamarle a la cablera y ellos con mucho gusto les indican. O bien nos llaman al 2225 4050. Amigos, que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien y hasta mañana. Viviana en tu cocina, un programa para todos los apasionados por la cocina. Con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. Los esperamos. ¿en qué kennen? Son Dios los colaron.